Bien y eso nunca hubo, pero yo me sé la verdad, la que no cuenta en grubo, es que yo te enseñe a pensar, yo te enseñe esos trucos, y ahora te puedes marchar, no voy a aguantarte el ludo. Que te conozco completa como la explica, que me diga la mitad de lo que tú por negar, y yo sé que te huele, que estás detestica, que lo que me desea, se te multiplica, se hace el convoy. Ahora mira este punto, como se atreve a hablar más de mí, pero que clase punto, y ahí es cuando yo le pregunto, por el dolor si ya no estamos juntos, si ya no estamos juntos, pero que clase punto, como se atreve a hablar más de mí, para ganarte un punto, y ahí es cuando yo te pregunto, ¿Cuál es el dolor si ya no estamos juntos, si ya no estamos juntos? Mostra inventando las mentiras, lo que tú no pones en venta, que correctamente tú no eres tan correcta, yo me quedo frío con el aire en la inveta, ya ves lo que he publicado, que tú cerras la cuenta, te da la onda de mí, date por la hogar, que no es lo mismo a la de mí, que conmigo tú estás loca, como sola, date por la hogar, que yo soy la cupida donde tu carrito choca. Dale, date por la hogar, que no es lo mismo a la de mí, que conmigo tú estás loca, dale, date por la hogar, ya no te han visto cortando yo porque me vieron con otra, dale, date por la hogar, que la mujer es el canal, te no ocupo ni la ropa. Que te conozco completa como lo explica, que me dedica la mitad de lo que tú publicas. Que te conozco completa como lo explica, que me dedica la mitad de lo que tú publicas. Que te conozco completa como lo explica, que me dedica la mitad de lo que tú publicas. Que te conozco completa como lo explica, que me dedica la mitad de lo que tú publicas. Que te conozco completa como lo explica, que me dedica la mitad de lo que tú publicas. Que te conozco completa como lo explica, que me dedica la mitad de lo que tú publicas. Y yo sé que te duele, que te hace de mica Que lo que me desea se te multiplica Y que te tome tu acopeta como lo explica Que me deja la mitad de lo que tú publicas Y yo sé que te duele, que te hace de mica Que lo que me desea se te multiplica Que lo que me desea se te multiplica